Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy la traemos nuevamente a ella, a Diana Ankudinova. Pero esta vez no la traemos sola, sino la traemos acompañada de Irina Dubzova en el programa Duetos, ¿sí? Es un video que me recomendaron, es un video largo, así que yo que ustedes me siento un rato vivirlo. Acabamos de estar tratando de analizar vocalmente lo que va a estar sucediendo en este video. Obviamente en una canción, ¿la canción? ¿La canción de todo? ¿La mejor canción del mundo? No, The Show Must Go On. Esto es casualidad, lo juro, porque estaba filmando y me tocó esta remera, o sea, así. Vamos a ver las cositas vocales que tiene Diana hoy para mostrarnos y su compañera. Y ya quiero escucharlo, así que no vamos a dar más introducción y le vamos a pedir entonces al señor director la intro. Te recuerdo también que pueden aparecer un poco cosas raras por acá para poder combatir un poco el tema del copyright y si tengo que tocar a veces un poco el audio, también es por eso mismo. Pero no te preocupes porque acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí, mis amis, a ver... ¡Ay, tiene subtítulos! ¡Soy muy feliz! ¡Gracias! Tiene subtítulos. ¡Soy muy feliz! ¡Guau! ¡Ya удивлена, si chестно, muy fuerte! ¡Ago como habla! ¡Habla como canta! Eso quiere decir para todas las personas que dicen que es mentira como canta o que es como fake o algo así, es su voz natural, son sus cuerdas vocales, es su aparato fonador, sus cavidades, su genética. ¡Es Show Must Go On! ¡Es una composición muy difícil y me pareció que yo nunca voy a dar a ella! ¡Guau! ¡Es Show Must Go On! ¡Ok! ¡Guau! ¡Es Show Must Go On! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Es Show Must Go On! Le está dando un toque bastante diana, ¿eh? Con esos flips, con esas desconexiones, porque ella muchas veces cuando canta, termina soltando la frase, desconectando los músculos, entonces se genera ese flip y ese escape de aire final. ¡Guau! ¡Es Show Must Go On! ¡Yeah! ¡Guau! ¡Es Show Must Go On! Yo nunca he escuchado en su edición, pero me gusta. Yo creo que será mejor, si es honesto. Para mí, a elegir a alguien que podría ser en ese nivel, que podría ser en ese nivel, muy bien, especialmente en este nivel, y tembralmente se juntar, es muy difícil. Me parece que en ese nivel, que podría ser en ese nivel, que podría ser en ese nivel, muy bien, especialmente en este nivel, y tembralmente se juntar, es muy difícil. Sí, porque ella tiene un timbre de voz muy particular. El timbre, para que ustedes entiendan, estamos hablando de uno de los parámetros del sonido. El timbre es lo que a vos te hace decir, eso es un violín, eso es un saxofón, eso es una flauta traversa, eso es una voz humana. Cada voz humana tiene su timbre, eso es como su huella digital, ¿me entendés? Como lo que vos digas, es Diana Kudinova. Es Paul McCartney. Es Dolly Parton. ¿Entendés? Ay, Parton. Me encantó pronunciarlo así. Pero bueno, Dolly Parton. Ese es el timbre vocal, y es una de las dificultades que tiene Diana para poder conseguir un compañero o una compañera para cantar con él. Que no sea incómodo al oído estar con una persona haciendo un dúo, ¿entendés? Que todas las personas tienen esa dificultad, pero ella, al tener un timbre vocal tan particular, nada, tiene otras cositas que fijarse también. No, 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 no. ¿Suscríbete? Sí. ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que ha善? Bueno, me encantó. ¡Va, bueno, me encantó. Me encantó. Con ella pueden estar en paro Aleksandr Panayotov Stas Pieha Y Nikita Prisnikov Si nos damos atención a artistas Entonces esta canción es muy bien Olga Karmukhina Olga Karmukhina también la hicimos en el canal Chicos, por favor Estamos pero espectacular Vayan a verla Muy bien Chicos, es como que en este video se está cerrando Todos los otros videos que estuve haciendo Tienen coherencia ahora Diana Arbenina y su amiga Gisichibotina Se van a enterar en vivo con quien la va a cantar Mentira Este formato es lo más Este formato es espectacular Se van a enterar con quien va a cantar en vivo Es lo que yo supongo Capaz que no, pero sí O sea, no sé, no sé, no sé A ver, sigamos A ver, sigamos Durante la actuación Cada participante oye una voz muy distorsionada De su compañero Hasta que el muero se levanta por completo Y se entera quién es Ay, 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 ay No, con músicos en vivo Por favor Qué producción, eh Qué producción Guau Ok, ok Va a haber partes de esta canción que te va a dar que sacar por temas de Cupirra y ya lo sabemos, ¿no? Me gusta como está limitando el ataque También me gusta porque la está reversionando No está haciendo una copia de la canción, ¿eh? En este pedacito que estamos viendo ahora Sí Qué teatral Sí Muy bien Quedaron bien Quedaron bien esas voces Quedaron bien esas voces Buena elección Muy buena elección Me gusta lo teatral Que es la otra persona Irina Dándole toda una cosa loca Sensaciones diferentes Muy lindo Bueno, siempre se destaca ella, ¿eh? Ok 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 Ahí la noto como un poco tapadita también, ¿eh? Arriba En la colocación Puede ser una búsqueda estética de ella Pero la noto como un poquito Ahí como que le falta ¿Entendés? Como sacar un poquito el sonido más de acá Para estar más cómoda, digo No sé, me parece Hola Hola Bien Bien Ok Ay, chicos Tiene mucho carácter Esta chica Esta chica tiene mucho carácter Tiene mucha personalidad Está rompiendo la voz Tiene una voz muy clarita Muy brillante Está muy abierta Limpia por momentos Por momentos ensucia la voz Y nada Se la siente como con una voz muy sana Ok Lo único que no me gusta O lo único que me parece Medio extraño Es que se vaya demasiado del micrófono Es una cuestión técnica nada más Que se aleje tanto del micrófono Porque hay veces que está bueno Pero vos Hacer esto Está bueno Pero hacer esto Ya el micrófono Si es un tipo de micrófono Capta solamente esta dirección Entonces si vos haces esto Por más que estés acá Va a sonar súper lejos Entonces se pierde Algo que tiene que ver Con la proximidad ¿Sí? Del sonido Y es como Queda medio raro Pero son cosas que pasan en vivo Que me gustan también Que pasan, ¿eh? Diana está todo el tiempo acá Con el micrófono Pero la otra chica Tiene tanta potencia A ver Ok Diana le hizo la segunda voz Le hizo la segunda voz Por eso se quedó abajo Y pareció como que La energía cayó un poco Esa fue la sensación Ella hizo una segunda voz Para que la otra haga la primera Y se quedó sin la primera voz Pero antes de seguir con este video Te recuerdo que estamos Haciendo esto mismo Pero en la plataforma Lila Todos los domingos Los lunes y los miércoles Analizando a cantantes en vivo Te lo dejo por acá al costado Pero también te dejo mi Instagram Para que vayas a visitarme A saludarme Y a darme un beso Porque ahí estamos siempre Y siempre se enteran De todo antes ahí Quiero llegar a los 100.000 Quiero llegar a los 100.000 Suscriptores chicos Así que por favor Pónganse las pilas Y ayudenme con este Proyecto Que va a ser de todos Ahí está ¡Date vuelta! Se subió el coso Y no se había dado cuenta La amo Ella estaba en una Ella estaba ahí En su mundo Le gustó Le gustó ¡Sí! ¿Este es el mismo programa En el que estuvo Kirill Turichenko? ¿Este es el mismo programa En el que estuvo Kirill Turichenko? ¡Dale! ¡Dale! Está bien Está bien Igual Yo siento que Irina Por ahí tendrá que haber ido Como a un lugar un poquito Más liviano Para generar más potencia Todavía Nada Esa es mi sensación Buenas tardes. ... Igual se sintió ... ... ... ... ... ... ... perfección de diana y se sintieron algunas cositas pequeñas que tienen que ver con el ensayo y con la organización de hacer que dos voces canten juntas pero eso es ese es el chiste en realidad de esto y está bueno que pasen esas cosas porque nada ahí es como que empezas a improvisar también un poco como te llevas con el otro los volúmenes como los manejas porque si no tenés ensayo entendés como que tenés que sacar todo tu profesionalismo ahí en ese momento todo no así es bueno te preguntes que ustedes vamos a ver en su reacción ahí la primera vez y la primera vez ahora me lo creo No, 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 no. Ah, ella tenía en los seniors tenía... No, me encanta. Tenía distorsionada la voz para que ni siquiera se entere quién era. Esta canción le queda mucho más cómoda a esta chica, a Irina. Le queda mucho más cómoda esta canción. ¡Ah! Le queda hermosa, qué bella voz grave que tiene. Y nuevamente no voy a dormir en el bosque. Tien, tres, cuatro... Esta canción ya la escuchamos por Diana, ¿o no? Sí, yo hice un video de esta canción, va, porque la conozco, la recuerdo. ¡Ah! Bueno, entonces vamos a escuchar tu canción. Sí, por favor, gracias a Dios. De hecho, hay una nueva. ¡No me estoy hablando! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora siento lo que sienten ustedes cuando me dicen que yo hablo rápido y que los subtítulos no llegan a leer los subtítulos. Les pido mil disculpas. A veces yo hago el intento de hablar más lento, pero después empiezo a hablar mucho más rápido y como que me voy... Y perdón, por eso ya sé que hablo un poco rápido. Pero bueno, trato de hablar ahora un poco más lento. Perdón. Ahora sé lo que se siente. Tiene como muchas voces... Ya empecé a hablar más rápido. Tiene como muchas voces más difíciles. O sea, tiene como muchas personalidades a la hora de cantar, por lo que estoy escuchando. Porque la escuché cantar de diferentes formas, colocando muy distinto en diferentes canciones. ¿Algo me estoy perdiendo yo? No sé. Pero canta muy distinto todas las canciones que estuvimos escuchando. Como retiene el sonido ahí Diana, muy bien. Amo el tema. Es hermoso. Esa Diana, ahí se te fue una notita me parece, ¿eh? A ver. Chicos, qué linda que es la música rusa. Qué lindo Chicos, yo siento que estamos como muy a fin de año Siento que este es un video mucho más desestructurado Y la estoy pasando muy bien Fantastiquísimo Hermoso, qué lindo este formato, chicos Primero que me siento muy desestructurado A ver, contame tu problema Hablemos de cosas Siento que es fin de año Mirá en este halo de luz que tengo acá Es mi aura No, no es mi aura Es la luz que tengo acá Pero bueno, parece mi aura Ay, Nuke me regaló esto Gracias, Nuke Es hermoso Directamente desde Rusia, chicos Esto no habla español Esto habla ruso Me gustó mucho hacer este video, chicos La pasé muy bien Obviamente Seguro este sea el último video de Diana Ancudinova De este año Capaz que no Capaz que sí No lo sé Pero les quiero agradecer Por todo este tiempo hermoso Que hemos pasado durante este año Que empecé a hacer este tipo de acciones De canciones De este bello país Aprendí muchísimo Me encontré con muchísimos artistas Espectaculares Hermosos Que yo no tenía noción Que existían con música folclórica Hermosa Muy sentida Muy profunda Hablando de la tierra Hablando del lugar Hablando de la cultura Me hace muy feliz Y me hacen crecer un montón Este tipo de videos Y este tipo de artistas Y música Que ustedes me están mostrando Canciones que me muestran ustedes De su cultura Así que eso no tiene precio Se los agradezco un montón Gracias Gracias por haberme hecho pasar un año hermoso Y esperemos que sigamos todos juntos El año que viene Todavía Suscribite a este canal Si no te suscribiste todavía Para poder Tener Nada Quiero llegar a los 100.000 Quiero llegar a los 100.000 suscriptores Chicos Así que por favor Pónganse las pilas Y ayudenme con este proyecto Que va a ser de todos Amis Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos Gracias